En realidad no es uno, son dos que se incluyeron en el paquete de discusiones con China desde hace ya mucho tiempo. Son dos aviones P-40 de tecnología avanzada, no son aviones de propulsión, son aviones de hélice para transporte múltiple, que se consideraron por parte del Ministerio de Seguridad Pública como posibles aportes de China para vigilancia aérea. No es un avión presidencial, ni es un jet, ni nada, tiene que ver con exactamente el mismo tipo de aeronave que se ha solicitado a los Estados Unidos en su momento para control aéreo, para transporte de personas en situaciones de emergencia, que en este caso la República de China dijo estaría valorando por ser aviones, con una tecnología que no necesariamente podríamos ofrecer como mantenimiento permanente en el país, por la disponibilidad de repuestos y otro tipo de ausencia de técnicos para este tipo de aeronave. Entonces, es una propuesta que está colocada en una agenda que no está resuelta y que refleja simplemente el interés del Ministerio de Seguridad Pública de responder a esa necesidad que tenemos. Tenemos una flotilla aérea, la mayor parte de la cual, como ustedes saben, resulta de decomisos al crimen organizado, prácticamente toda ella. Es una flotilla sumamente vieja y por lo tanto son aviones que, a pesar de que han recibido muy buen mantenimiento, no están siempre en las mejores condiciones para volar. Tenemos en estos momentos cerca de ocho aeronaves Cessna que están en esas condiciones. Y este es un debate que no ha sido cercano al Ministerio de la Presidencia. Esto es un debate que es más bien propio del Ministerio de Seguridad Pública y creo que ha faltado ahí un poco de comunicación porque es un tema que rosa más con las prioridades del Ministerio de Seguridad. No hay, por lo tanto, ninguna decisión con respecto a esos aviones. Es un asunto que fue colocado ahí en esa lista, pero no se ha resuelto nada al respecto y, si se resuelve, se les informará oportunamente. No hay, por lo tanto, ninguna solicitud, ni de mía en lo personal, ni del gobierno en lo personal, respecto a un avión presidencial que, como lo he dicho, no necesitamos. Excepcionalmente utilizo los aviones de la sección aérea cuando tengo que moverme en el país o fuera del país por temas de distancia, de oportunidad o de horario. Pero nada más, no se necesita un avión. Me parece que eso ha quedado claro, lo he dicho ya varias veces.